Banda Internacional Y nos preparamos para la fuerza, la energía y el baile La danza, los saltos y todo lo demás Se vienen ellos La manda, la buena, mira, 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 mira Tiene ordenadito, mira Oiga, marcha atrás Ven, 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 ven acá Eso sabe manejar Mira, mira, se viene acá Viene con toda la fuerza, recibimos Y el fuerte aplauso del público para Tomás Antagüera Y el fuerte aplauso del público para Y el fuerte aplauso del público para El fuerte al público para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy muy buena!